¡Hola amigos del canal Random! Con motivo del Festival de Cine Fantástico de Sigge 2016 hemos decidido sortear un abono matinee. ¿En qué consiste este abono? Podríamos decir que es una especie de pase que te permite ver todas las películas en el horario matinal, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la sala Auditori. La sala Auditori es la sala más grande y mejor equipada del festival. Este abono tiene un valor de 90 euros, se vende por 90 euros, y queremos darle las gracias al festival por cedernoslo para hacer este sorteo. Para ello hemos creado el siguiente hashtag, concurso Sigge 2016. Para participar tendréis que retuitear este tweet y seguir a Sigge festival y a el canal Random. El sorteo lo realizaremos poco antes de comenzar el festival, así que todavía tenéis tiempo para participar. Así que, ¿qué estáis esperando? Una vez realizado el sorteo nos pondremos en contacto con el ganador y le diremos los pasos a seguir para recoger su abono. Así que, ya sabéis chicos, a participar y mucha suerte. ¡Hasta luego!